En este video te voy a enseñar cómo borrar una story en TikTok. Para poder hacer esto, primero asegúrate de tener actualizado TikTok yendo a tu tienda de aplicaciones y allí buscando TikTok. Luego de que lo hagas, abriremos la aplicación. Y una vez que estemos aquí, vamos a ir a nuestro perfil presionando abajo de todo a la derecha en perfil. Y una vez que estemos en nuestro perfil, presionamos arriba sobre nuestra foto y veremos nuestra historia. Ahora deberemos presionar en el botón de abajo a la derecha, en la flecha. Y se abrirá este menú. Aquí buscaremos la opción eliminar y presionamos. Podemos eliminar y volver a editar y si no presionamos eliminar. Y la story se habrá eliminado. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.